¿Qué pasa cuando se juntan? ¿Un chileno, un peruano y un argentino? No lejos. Rúa, profesor Eurico, Ravelo, sin número. Portón 18, Maracaná. ¿Nuevo mundial? Sí, a la final. Puede pasar cualquier cosa. Pero no serán los únicos tras la recompensa. Pues quiero que lo encuentres cuanto antes, Pedro. No se preocupe, estoy cerca. Será la aventura de sus vidas. ¿Parecen simpáticos? ¡Venga, se puso todo! ¡Ya se están disparando! ¿Qué qué lobo dejaste en Perú, Edgar? ¿A la mina de quién te comí? ¡Edgar, Bruno, lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¿Dónde nos llevan? Estos son vegetarianos, lo leí en internet. ¡Selfie! El mejor pisco del mundo. ¿Chileno? Peruano. El mejor pisco es el que se toma entre amigos. Eso es verdad. Una vibración, rompe el cielo sin control. Algo se abre hacia el calor. Puedo ser vivo. En el aire traece. Y su melancia. ¡A la salvo! ¡Vamos bien! ¡Quiero vivirlo! Ella baila a través de la luz. Los amigos no se eligen. Esta es la aventura más importante de todo mi día. Y esa recompensa no me la pierdo por nada. Aguante Argentina. ¡Vamos Perú! ¡Vamos Chile mierda! Octubre. Solo en cines. Qué lindo esa, ¿eh? ¿Qué carajo? Hay que tener cuidado con este tipo. ¿Por qué es peligroso? No, es argentino. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.